Welcome to the future Los parceritos del flow Directamente de hacer a masivo musical Los parceritos del flow DJ Pong, sagrado musical Rizek, Rizek, cinco El tela Preparados En ella será loca Esta noche te toca Solo besa mi boca Tú a mí me provoca Y dale, dale, dale al garete Solo deje envolverte Que sea románticamente O siquiera cae bien caliente DJ Pong, sagrado musical